¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense. Es viernes 19 de junio de 2020 y estos son los titulares que nos ha dejado la jornada. Noticias Ourense. Aumentó su facturación un 2,6% desde el último ejercicio, además de poner en marcha un proyecto innovador para la compra online de sus productos. Comenzamos. Ourense continúa sin nuevos contagios de COVID-19. Hay 24 casos activos en seguimiento domiciliario, ningún hospitalizado. Los 24 casos activos hoy en el área sanitaria de Ourense, Beriño, Barco de Valdehorras, permanecen en seguimiento domiciliario, sin pacientes ingresados, ni en unidades de hospitalización, ni en unidades de cuidados intensivos. El total de casos registrados en la provincia asciende a 2.012 sin nuevos contagios en los últimos días. De ellos, 1.857 se han curado. 132 personas han fallecido en la provincia durante la pandemia. El total de PCRs realizadas hasta ahora es de 22.463. La Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad informó en su última actualización que el número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 341. De ellos, 109 son del área de Acoruña, 17 de la de Lugo, 24 de la de Ourense, 9 de la de Pontevedra, 141 de la de Vigo, 29 de la de Santiago y 12 de la de Ferrol. Del total de pacientes positivos, 6 están en unidades de hospitalización y 335 en sus domicilios. No hay pacientes positivos en UCIs. Por ahora en Galicia hay un total de 10.518 personas curadas, registrándose 619 fallecimientos. El número de PCRs realizadas es de 163.569. Tras 88 días ingresado en la unidad de cuidados intensivos, Manuel Vázquez, de 71 años, se enfrenta ahora a la recuperación. Para su familia ha sido fundamental el apoyo psicológico. El 22 de marzo, Manuel Vázquez ingresaba en la UCI del CHUO, con pronóstico muy grave. Durante 40 días, ni su mujer ni sus hijas pudieron acercarse a él y también ellas estaban separadas entre sí por el confinamiento. Patricia, que es técnica en emergencias sanitarias, estaba preparada para enfrentarse al COVID, pero no para hacerlo en la familia. Colle unos en confinamiento a toda la familia, cada una a la su casa. Entonces era muy complicado sentir el calor humano. Entonces era 88 días, imagínate, pasas por un montón de procesos, un montón de sentimientos. Medo, ataques de pánico, porque era una enfermedad desconocida, no hay tratamiento para ella. Y eran días que no había noticias, e moito menos que fosen boas. Los días se hicieron eternos, esperando por noticias que no llegaban, muchas lágrimas y una situación desbordante a la que no veían salida. Era querer ayudar, pero viste desbordada, porque era situación que había dura de meu pai, e despois era la situación que no había manera como ayudarlas, ainda que eu quixeran non podía. Entonces había o programa para o apoio psicológico para pacientes, para familiar de pacientes COVID, decidimos que era o millor, era unha boa solución, para que las tuveran alguna charla, a alguien que se pudiera, pues, facer enfrentar a situación que estábamos vivindo. Esa ayuda fue imprescindible para canalizar el dolor y la impotencia, un apoio sin el que hubiese sido moi difícil salir adelante. La incertidumbre, el bloqueo, la angustia de non saber que está pasando, non saber quén está tratando a tus familiares, non poder estar ahí acompañándolo, viéndolo, estar pendiente de unha llamada, pues, todo iso generaba bastante estrés. Tenían unha llamada al día, que creo que solía ser entre las cuatro e las cinco, entón, pues, a veces tolerar esa incertidumbre, tolerar el bloqueo que supones y te llaman máis tarde y crees que ya poden ser malas noticias, pues, un acompañamiento telefónico en todo iso, que era bastante accesible, se fomentaba bastante la escucha empática, el acompañamiento, sobre todo, y le ayudara de forma conductual, pues, un poco a mantener el día ocupado, sin tener que estar pensando todo el día en esa llamada. Un día empezaron a llegar las buenas noticias, algunos avances, pequeños pasos, todo muy despacio, pero al fin, 40 días después, podían visitar a Manuel. Eu siguen traballando en todo momento, en ningún momento me apartaron do servicio, eu pedín que, bueno, que non se me apartara, porque era, eu vivo sola, era o único contacto que tiña de poder ter un apoio, porque xa che digo, ao que era, aos meus compañeros de traballo, foron a miña familia durante estos dos días. Después de haber abandonado la UCI, tras 88 días allí, Manuel todavía hoy sigue en aislamiento, así que sigue pendiente ese abrazo que tantas ganas tienen de darle. Él ahora leva por ahí 15 días, 15, 3 semanas, que se dá de conta da situación que viviu, entonces, claro, pensa que él, cando ingresa, estábamos ao principio deste confinamiento, entonces, era algo que él ahora, cando desperta, pues encontrase con una realidad muy, muy, muy diferente a que deixou cando ingresou, muy, muy diferente. Entonces, claro, hay momentos de que ten, de que por qué a mí, de por qué non viñen antes ao hospital, faise moitas preguntas, pero bueno, ainda que tuve uns días que creo que estaba un poco negativo, a día de hoxe, muy esperanzado e con moitísimas ganas de salir, de salir de esto. Por delante saben que les queda un largo y duro camino, pero lo afrontan con la valentía que han ido acumulando estos tres meses. Manuel Baltar pide la dimisión de Rafael Villarino y el cese inmediato del subdelegado del Gobierno. Lo hace tras tener la confirmación oficial de que el portavoz de los socialistas en la Diputación fue quien, a través de un requerimiento verbal, solicitó en la subdelegación un informe sobre la legalidad de las ayudas que la institución provincial destina a los autónomos. Este es el documento que certifica que fue Rodríguez Villarino quien solicitó en la subdelegación un informe sobre las ayudas de la Diputación a los autónomos y que lo hizo verbalmente, sin presentar escrito alguno. Eu non entendo, son funcionario de administración pública, que unha administración pública con procedimentos funciona a base de papeles descritos de documentos. E non entendo que calquer persona, por moi representante do PSOE, que se echa na Diputación, pase por diante da sede dunha institución e solicite de viva voz, requerimiento verbal, que se cuestionen ou se faga un informe ou que se pida a un funcionario tan cualificado como abogado do Estado que elabore un informe sobre esta cuestión. E creo que isto a ninguén selle escapa, que é unha auténtica irregularidade, que é unha cuestión que non está contemplada nas leis que regulan o procedimento administrativo e que evidentemente aí tamén algo ten que ver o titular da súa delegación do Goberno, cando fai caso a ese requerimento verbal, non lle dice, oi, presentamo por escrito, para poñer en marcha o procedimento, e actúa como se así fora, e pon en marcha este expediente ou esta revisión da legalidade. Para Manuel Valtar es la confirmación oficial del ataque frontal de Villarino a los autónomos de la provincia. Ele está radicalmente en contra dos autónomos, primero porque denuncia as axudas, segundo porque promove que as teñan que devolver, e terceiro porque só hai verbas como ruindade, crueldade, virulencia, destrucción, que son as que caracterizan o deputado Rodríguez Villarino e que acaban concluindo con unha frase que titulaba unha das cartas publicadas estes días nos medios por un autónomo da provincia que era «Váyase, señor Villarino». Creo que nun momento tan difícil e tan dramático o que fai falta é remar todos a favor e non poñer trabas. E estas trabas, esta actitude torpedeando, estando en contra, insisto, dos protagonistas da reactivación económica, só pode exhibir alguén como o deputado Rodríguez Villarino. Valtar anuncia acciones administrativas e judiciales e pide, por un lado, la dimisión de Villarino e, por outro, el cese inmediato del subdelegado del gobierno. Adolfo Domínguez cerró el ejercicio 2019-2020 con unha facturación de 115 millóns de euros, un 2,6% máis que el año anterior. E un aumento de ventas comparables del 5,9%. La presidenta Adriana Domínguez dio a conocer un novo proyecto innovador en materia de compras online que les contamos a continuación. La red de tiendas de Adolfo Domínguez ha conseguido crecer en ventas y compensar la pérdida de la fusión de todas as marcas el año pasado. Por segundo ano consecutivo han obtenido un resultado operativo positivo con 3 millóns de euros máis en as ventas totales. Con 154 tiendas menos, las ventas han crecido 9,2 millóns de euros en cinco años. Seguimos creciendo como comentaba anteriormente y estamos evolucionando en línea con el sector y estamos actualmente sin dar un número concreto entre el 10 y el 15% de la facturación total. Y dicho esto, junto con esta inauguración que hacemos hoy del proyecto ADN, también estamos a punto de inaugurar plataforma online que lo mismo lleva prácticamente un año programándose y que tiene unas eficiencias para toda la parte mobile que van a tener una conversión evidente puesto que sabemos que hoy en día mayoritariamente se compra vía online y nuestra plataforma anterior no tenía la eficiencia que va a tener la nueva crisis. Su principal preocupación ante la crisis del COVID-19 ha sido mantener la viabilidad de la empresa para lo que han tenido que aplicar medidas como la financiación excepcional, la replanificación de las compras, acuerdos con proveedores y arrendadores y un expediente de regulación temporal de empleo desde marzo hasta junio. Pero este tiempo no ha sido en vano sino que han aprovechado para hablar con sus clientes y entender cómo esta situación ha transformado las relaciones con la moda y eso ha provocado el nacimiento del proyecto ADN. Muchas de las inversiones han tenido que ver con eficiencias internas. Es decir, cuando hemos conseguido hacer más eficiente un proceso hemos podido dedicar unos recursos que no siempre son económicos sino también de personal que por supuesto es económico pero que no terminamos desgranándolo en horas persona. Pero os aseguro que clasificar 5.000 prendas en base a 50 categorías para luego pasarlo al algoritmo ha sido un trabajo muy intenso para muchos profesionales de la casa. En colaboración con una empresa española de inteligencia artificial han analizado 5.000 referencias de compra de clientas para determinar sus estilos, tipos de cuerpo y diseños favoritos. Para adelantar lo que quieren y necesitan y ofrecérselo directamente en una experiencia mucho más personalizada que combina la venta online con el asesoramiento personalizado de las tiendas. La inversión en el proyecto está integrada dentro de lo que es el ejercicio de inversión de la compañía dentro de lo que es la red de tiendas y los soportes a servicios centrales. Es un número que no publicamos por separado pero que más que lo que suponga la inversión en euros lo que supone para nosotros es una inversión para conseguir un retorno en lo que es un efecto a lo positivo para la marca. Nos va a dar el feedback directo de nuestras clientas y nos sigue presentando como una empresa innovadora y dando más opciones a la única analidad. Otro de los objetivos es crear armarios más sostenibles ya que el 20% de lo que almacenamos es lo que usamos el 80% del tiempo y viceversa. El juez impone fianza a tres detenidos en la Operación Virgo la más elevada fijada en 15.000 euros es para la pareja del supuesto cabecilla de la trama. Tres de los cinco encarcelados con motivo de la Operación Virgo contra el tráfico de drogas en la ciudad podrán abandonar la prisión de Pereiro de Aguiar siempre y cuando paguen la fianza fijada por el juez. La más elevada corresponde a la pareja del principal encausado de la trama según determinaron los investigadores. La imputada podrá abandonar la cárcel previo pago de 15.000 euros. También podrán eludir la prisión otros dos detenidos si abonan los 3.000 euros de sus respectivas fianzas. En prisión provisional seguirán por ahora otros dos en cuya vivienda de la calle Bañincla número 35 apareció la mayor parte de la droga intervenida por la Policía Nacional el pasado lunes cuando se desencadenaron los registros y las detenciones. En este procedimiento también hay otros cinco imputados que quedaron en libertad aunque con comparecencias cada 15 días en el juzgado de guardia. En la operación Virgo la Policía Nacional se incautó de sustancias estupefacientes valoradas en cerca de 300.000 euros. Entre la droga decomisada hay un kilo de cocaína, ocho kilos y medio de hachís, 300 gramos de marihuana, 190 pastillas de MDMA y 5 gramos de metanfetamina, además de 47.000 euros. El acusado de intentar asesinar a su expareja con un albornoz el 15 de diciembre de 2018 no quiso hablar en su derecho a la última palabra tras concluir el juicio que durante dos días se celebró en la audiencia provincial. En el alegato de su abogada quien reclama su absolución admite que el inculpado estuvo en la casa de la mujer con la que tuvo una relación. El inculpado durante la instrucción lo negó. Cuestionó la acusación de tentativa de asesinato porque entre otras razones el medio empleado no es compatible para matar y es complicado hacerlo con un albornoz dice y mencionó en varias ocasiones las contradicciones de la víctima a la hora de relatar los hechos acontecidos ese día. La defensa circunscribe lo acontecido a un ataque en el seno de una discusión previa en la que antes hubo amenazas de muerte y esgrimió la escasa entidad de las lesiones y el desistimiento en la ejecución del delito como eximente de la responsabilidad criminal además de invocar como atenuantes el trastorno mixto de la personalidad del acusado un trastorno psicótico residual y la adicción a las drogas la fiscal al igual que la acusación particular creen que el acusado es un maltratador de libro muy peligroso que intentó asesinar a su expareja sin contemplaciones y que cesó en su acción al creer que estaba muerta la petición de pena por la tentativa de asesinato es de 14 años porque tanto fiscalía como acusación particular aplican la garabante de parentesco y la de género añaden un año más por no respetar el alejamiento los científicos de datos son los alquimistas de nuestro tiempo es la conclusión del foro la región protagonizado por Ricardo Queralt y Juan Manuel López Zafra los expertos Ricardo A. Queralt y Juan Manuel López Zafra analizaron la falta de cultura del dato en España y cómo influyen diferentes sectores la transformación digital y la conversión de los datos en una herramienta de conocimiento que permita obtener beneficios nosotros damos mucha hincapié en la protección de los datos y luego algo más importante en la ética en la ética de trabajar con los datos la ética no sólo está en cómo obtenemos los datos sino luego cómo elaboras y trabajas con tus modelos con esos datos hay que intentar que el científico de datos sea un científico ético que trate los datos con la mayor ética posible que no tengan cuántas sesgos a la hora de elaborar sus modelos porque fundamentalmente nuestros modelos de los datos van a ser modelos predictivos esas predicciones que nos van a dar los datos deben ser fiables y evitar que tenga sesgos ¿qué consiste esa información? pues básicamente la información proviene de todo tipo de fuentes como es bien sabido algunas escritas otros orales pero lo más característica de esa información en la actualidad es que todo queda registrado esta charla que estamos teniendo esta presentación se está emitiendo por internet a través de un canal digital a través de Google Meet y todo es al final información codificada de una forma u otra son datos que están recorriendo la red la temida huella digital y el derecho al olvido en internet fue otra de las cuestiones que centraron el debate los expertos citaron el ejemplo de la aplicación FaceApp viral estos últimos días gracias a su función de simular a través de una foto como sería el usuario con un cambio de sexo a través de esta aplicación están extrayendo datos de nuestro teléfono a los que no sabemos qué uso les van a dar las piscinas de hoy abrirán al público el próximo día 29 con un aforo limitado al 75% y con cita previa las de Monterrey lo harán un poco antes el día 25 también con un aforo del 75% las piscinas de hoy abrirán este verano aunque la harán con el aforo limitado al 75% y con la necesidad de solicitar cita previa para ir así lo anunció el concejal de deportes Mario Guede que indicó que estarán abiertas al público a partir del próximo 29 de junio además el acceso al recinto se hará en dos turnos para que los equipos de limpieza puedan desinfectar correctamente las instalaciones el Consejo Municipal de Deportes trabajará la próxima semana en el acondicionamiento de las instalaciones y en la colocación de los paneles informativos por otra parte los ourensanos podrán disfrutar de las piscinas al aire libre del Complejo Deportivo de Monterrey a partir del próximo 25 de junio de acuerdo con la Secretaría Seral para O Deporte el espacio situado en Pereiro de Aguiar reabrirá sus puertas para un aforo del 75% La música en directo regresó ya a algunos locales de la ciudad hoy el cierre de este espacio lo ponen Os Forasteiros el grupo del que es vocalista Simón Esaibene el director y presentador del programa de Telemiño Cinefilia después Jorge Ron y El Deporte Buen fin de semana a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al Tiempo del Deporte en Noticias Ourense. El Barrocas ya tiene calendario para la próxima temporada. El hockey hierba comenzará a finales de septiembre. El Barrocas ya tiene calendario oficial para la próxima temporada. Será la tercera consecutiva del Club Naranja en la segunda categoría nacional. La división de honor B de hockey hierba apunta a ser una de las primeras en entrar en competición. Lo hará en el mes de septiembre. El día 27 el Barrocas empezará la liga en casa. Recibirá en Mareña Mansa al Atlético San Sebastián. Para la semana siguiente viajará a Canarias y medirse al Taburiente. Serán en total 18 partidos los que compondrán una categoría reducida a 10 equipos. La última jornada está prevista para el 25 de abril. Y ahí el Barrocas acabará la liga en Santander midiéndose al Sardinero. Hablamos también de baloncesto, de un cop que ya puede empezar a dar forma a su proyecto de cara a la próxima temporada. La Leporo empieza a conocer cómo será la liga 2020-2021. El Club Orense Baloncesto sigue pendiente de conocer noticias de la Federación Española de Baloncesto para empezar a dar forma al proyecto para la temporada 2020-2021. Hasta ahora los clubes no tienen ni fechas ni condiciones económicas para una liga que se presente imprevisible por el efecto de la pandemia e incluso por el número de equipos. Quipuzcoa y Valladolid no tienen seguro el ascenso a la Liga CB y desde la Le Plata han llegado tres equipos, Girona, Burgos y Murcia. Una liga que apunta a dos grupos, pero que exija además recortes en el canon y en la inscripción para palear los recortes que ya cuentan los clubes en las taquillas. No hay boceto todavía de una Leporo, pero lo que sí está claro es que la próxima temporada cambiará bastante respecto a las anteriores. Hasta aquí el tiempo del Deporte Pro y damos paso ahora a la información meteorológica que pasen un buen fin de semana. Nosotros regresamos el lunes para, como siempre, contarles todo lo que genere el deporte lunesano. Adiós. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos. No les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo. Para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alteites Abrel. Hoy los cielos estuvieron despejados en Ourense con temperaturas normales para esta época del año, con mínimas en ascenso ligero y máximas en ascenso moderado. Galicia continuará durante el sábado con predominio de la influencia anticiclónica, aunque la presencia de una borrasca al oeste de Irlanda traerá humedad al litoral atlántico. Con esta situación se esperan cielos poco nublados o despejados en general, con alternancia de nubes y claros en el litoral atlántico, donde habrá posibilidad de nieblas costeras y algún rocío ocasional. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso y los vientos soplarán de componente oeste flojos en general. Mañana en Ourense los cielos permanecerán despejados a lo largo del día con algunas nubes a lo largo de la tarde y nieblas por la noche. El domingo se espera un ascenso de las temperaturas que se prolongará a lo largo de la semana que viene. Los cielos estarán parcialmente cubiertos por la noche.